A continuación hablaremos de los detalles de un posible traspaso de Robert Lewandowski al FC Barcelona. Hablaremos de Gerard Piqué con dos noticias y las opciones que tiene Adama de quedarse en Barcelona de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del dinero que está dispuesto a pagar el FC Barcelona por Robert Lewandowski. El FC Barcelona empieza a ver cómo la opción de firmar a Erling Haaland se desvanece. El noruego junto con su agente exigen unas comisiones muy elevadas, además de un sueldo que no se ajusta a los estándares que tiene previsto el club. Es por ello que desde que salieron a la luz los rumores de que Robert Lewandowski podría abandonar el Bayern Munich, la Secretaría Técnica no ha hecho más que pensar en los números para incorporarle. Para que su fichaje pueda suceder deben coincidir varios factores en la operación, ya que el jugador ha dejado claro de que desea abandonar la entidad si no le renuevan a pesar de que todavía tiene un año en su contrato. Su representante Pini Shahibi, íntimo de Joan Laporta, pondría facilidades en la negociación. No obstante, el conjunto bávaro tendría que estar dispuesto a dejarle salir y según el portal TransferMarket, su valor estaría alrededor de los 50 millones de euros. Otro punto importante sería su salario, que ronda los 20 kilos anuales. Según apunta Mundo Deportivo, desde el seno de la entidad balagrana tendrían claro que, por ser un jugador de talla mundial, harían el esfuerzo económico necesario para reunir una propuesta atractiva. Con todo esto sobre la mesa, el Barça se plantea un traspaso por 50 millones, aunque estaría dispuesto a subir hasta los 60. La partida de Lionel Messi dejó un vacío tremendo en la capacidad goleadora del equipo y, aunque los movimientos en la ventana de invierno han dado frutos, todavía están lejos de los registros del argentino. Mephi Depay empezó en rachado, pero las lesiones e irregularidades han reducido su producción en gran medida. Luis de Jong y Pierre-Emerick Aguameyang han demostrado calidad y han mantenido a flote el barco barcelonista con sus actuaciones. Este es el momento principal que tiene la directiva para invertir en un delantero de calidad contrastada como Lewandowski, que lideraría los primeros años del proyecto de Xavi Hernández. Sus últimas cuatro temporadas lo ratifican como un killer natural, dejando 188 goles en su saco, promediando 47 tantos por campaña. A sus 33 años de edad parece estar en el mejor estado físico de su carrera. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué con dos noticias. La primera sería el mejor pagado de toda la liga española. Los salarios de los futbolistas de las grandes ligas europeas son siempre un misterio, pero terminan saliendo a la luz en algún momento. Este martes el medio deportivo francés La Equipe ha desvelado la lista de jugadores mejor pagados en cada país, con grandes e inesperadas sorpresas en España con respecto a los elevados sueldos que perciben los futbolistas. De acuerdo a esta información, el central del FC Barcelona, Gerard Piqué, es el futbolista mejor pagado del campeonato, ingresando en sus arcas 2,3 millones de euros por mes. En el ranking le sigue Gareth Bale y Eden Hazard, jugadores del Real Madrid que perciben 2,27 kilos cada mes, a pesar de que prácticamente no han jugado en esta temporada. El monto que publica La Equipe con respecto al salario de Piqué resulta una sorpresa, sobre todo después de que a principios de este año el jugador catalán publicara en su cuenta de Twitter la mitad de su nómina con el Barça, después de que desde 11TV3 develaran que su ficha anual era de 28 millones de euros brutos antes de acceder a la rebaja salarial del pasado verano. Piqué, en ese momento y sin tapujos, compartió el monto que representa el 50% de su nómina con el Barça, de 2.328.884,34 euros. En su cuenta de Twitter, el campeón del mundo escribió personajes como este cobrante de una televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada el 30 de diciembre, respétate un poco. De acuerdo a la información del medio francés, el ranking de los jugadores con más ingresos por mes en la liga está compuesto por Piqué, el líder del ranking, con 2,33 millones, seguido por Valle con 2,27 y Hazard también con 2,27. Le siguen Sergio Busquets con 1,91 al mes, David Alaba con 1,88 y Antoine Griezmann con 1,88. En la categoría de entrenadores figura el Cholo Simeone con ingresos de 3,33 millones de euros por mes, seguido por el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien gana 910.000 euros al mes. El top 3 lo cierra Marcelino, técnico del Athletic de Bilbao, con un sueldo mensual de 500.000 euros. Seguimos hablando de Piqué y en este caso hablaremos de las últimas declaraciones del central culé. El documental Gerard Piqué, una vida blaugrana, se emitirá en abierto en Barça TV este viernes a las 22 horas. En él, se hace un repaso de la trayectoria de Gerard Piqué tras sus 600 partidos como azulgrana. Es una cifra muy importante y da la sensación de que te haces mayor, pero es una carrera soñada. Cuando entré en la escuela del Barça lo habría firmado 100%. La historia del club es nuestro ADN, nuestra forma de ser, nuestros valores y se resume muy bien en el museo, comenta el central culé en el documental. Sobre el día de su presentación con el Barça declaró, Lo recuerdo muy bien porque fue cumplir el sueño. Me fui con 17, pero con 21 me quedaba mucha carrera y era el paso definitivo. Intentar tener una trayectoria larga e intentar retirarme del club. Piqué también recordó cómo vivió el momento en el que ganaron el primer triplete de la historia. Nunca he estado nervioso por jugar un partido de fútbol. Era importante porque el Manchester United era mi anterior equipo y conocía a muchos de sus jugadores. Si ganábamos la Champions, hacíamos el primer triplete y eran muchas cosas. Salimos al campo muy tocados tras el video que nos puso Pep. Nos rehicimos rápido y el gol de Eto'o nos ayudó a ponernos por delante. Si la presentación era un sueño, ganar la Champions era otro sueño. También habló el central azulgrana sobre el triplete de 2015. Teníamos el mejor tridente que he visto en la historia, desde que yo tengo sentido común, por lo menos. En enero hubo el momento clave en la que todo el mundo sabe, en Anueta, a partir de ahí pasa algo inesperado y fue que en seis meses no perdimos casi ningún partido. Fue la Champions con los rivales más difíciles, los campeones de las ligas más potentes de Europa. No me toca a mí decir si soy una leyenda del Barça. Es la gente la que tiene que valorar el rol de cada jugador. Para mí ha sido un sueño todo este viaje y espero alargarlo lo máximo posible. Espero continuar jugando y marcar goles y que el tiempo decida lo que he sido para el club, sentenció Piqué. Y ya para acabar, vamos a hablar de la única opción que tiene Adama de quedarse en Barcelona la próxima temporada. Adama Traoré está rindiendo muy bien en el FC Barcelona de Xavi Hernández. Es un futbolista totalmente distinto a lo que tenían en plantilla y en la dirección deportiva están muy contentos con el nivel que está ofreciendo. Pero recordemos que el Internacional Español está cedido hasta el final de temporada por el Wolverhampton y su continuidad no está para nada clara, dado que el club azulgrana quiere gastarse lo menos posible en él. La única posibilidad pasa por el intercambio de jugadores. Según cuenta Mundo Deportivo, el equipo azulgrana no está dispuesto a pagar los 33 millones de euros que pactaron con los Wolves en la opción de compra del extremo catalán y todo parece indicar que la continuidad de Adama depende directamente de que el equipo inglés esté dispuesto a intercambiarlo por Francisco Trincao, sin dinero de por medio. El portugués está rindiendo muy bien en el equipo inglés esta temporada y su opción de compra es de 30 millones de euros. Más o menos estarían las cuentas igualadas y es por esto que el equipo catalán no quiere pagar ni un solo céntimo por Adama. El Wolverhampton parece que no está del todo convencido en pagar los 30 millones de euros de Francisco Trincao y luego recibirlos por Adama Traoré por parte del FC Barcelona. Todavía no han tomado una decisión con la continuidad del portugués. Es cierto que el futbolista está rindiendo a gran nivel en las últimas jornadas, pero los Lobos de momento no se han planteado hacer efectiva su opción de compra por lo que la continuidad de Adama Traoré en el Camp Nou pendería de un hilo a día de hoy. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!